Música Hola, comencemos con nuestra ruta comunal de hoy. La problemática que verán a continuación la hemos presentado en varias oportunidades en nuestra sección ruta comunal. Aquí los habitantes del sector de La Perla no saben si lamentarse por el deterioro de una calle, una casa a punto de desplomarse o la falta de un muro de contención. Desde el año pasado se está derrumbando entre más y más y ahora que está lloviendo, pues imagínate qué pueda pasar. Cuando uno va pasando un carro o cualquier cosa, que imagínate haya un accidente acá, pues uno siempre piensa, todos temorizamos por eso y ya varias veces han venido y no han hecho por arreglar nada. Entonces no sabemos qué pueda pasar. Y no estén mirando diario, sino empezar a hacer la obra porque hasta cuándo va a seguir esto así. Al parecer esta problemática le compete a la Gobernación del Norte de Santander, sin embargo la Secretaría de Vías, Infraestructura y Vivienda responde. Para nadie es un secreto de que esto es una obra inconclusa de unos trabajos de la Gobernación. Eso pues tiene un proceso donde se está verificando por qué esas obras quedaron de esta forma. Nosotros hemos tratado de adelantar pues una gestión para lograr la culminación de este muro inconcluso y así pues resolver la problemática. Inicialmente planteamos a la comunidad un trabajo donde mirar qué posibilidad o qué compromisos podían adquirir ellos con nosotros y adelantar en doble vía pues esta ejecución de culminación de este proyecto. Estamos pues esperando que se logre la asignación de algunos recursos destinados a la construcción de muros de contención y pues avanzar para la recuperación, pero esto a espera de que se defina qué pasó con la culminación final en la gobernación de este proyecto donde se tenía presupuestado estabilizar esta vía y pues mitigar el riesgo en el que se encuentra la comunidad del sector en este momento. Esperamos que esta problemática haya llegado a oídos del gobernador de nuestro departamento que por estos días visitó Ocaña. Hasta aquí nuestra sección Ruta Comunal, pero continúen con más noticias en el informativo TV San Jorge. ¡Gracias!